Bueno, hemos hecho esto en una variable, pero yo quiero, por simplicidad, hacer una función que me da los datos y hacer un procedimiento que me los escriba. Más que una función, va a ser un procedimiento porque no devuelve nada y le voy a pasar una variable de tipo disco por referencia. Y lo único que voy a hacer es leer los datos y devolverlos. Entonces lo único que tengo que ir haciendo es, cout, escribe el código del disco. Y voy leyendo los datos. ¿Qué datos tengo que leer? El código sería disco.código. Luego, escribe el autor del disco. Zain.disco.autor. Escribe el título del disco. Zain.disco.titulo. Escribe el año del disco. ¿Vale? ¿Está, no? ¿Tiene que hacer algo más? No. Porque la está modificando por variable, entonces en la variable esta ya se van metiendo los datos. Y entonces aquí, esto, me lo ahorro. Y lo primero que hago es leer disco de la variable disco. ¿Vale? La variable esta que he creado. Que no tiene nada que ver con el nombre que yo ponga aquí. Yo he puesto D y es lo mismo. Entonces se supone que esto tiene que funcionar. Como todo en la vida. Uno. Pepito. Amor. Año. Dos. ¿Vale? Pero yo no sé si funciona. No sé si funciona hasta que no hago otra función, otro procedimiento. Que me imprime en pantalla los datos del disco. En este caso no hace falta que sea por referencia. ¿Vale? Porque no va a cambiar nada. Solo va a leer los datos y los va a imprimir. ¿Vale? Voy a aprovechar que tengo esto aquí. Y voy a copiarlo impunemente. Es el código. El código del disco es disco.código. El autor del disco es disco.autor. El título del disco es disco.titulo. El año del disco es. Disco.ano. Y el número de canciones del disco es. Y ahora voy a ver si funciona de verdad. ¿Vale? ¿Cómo? Pues poniendo aquí leer disco. Imprimir disco. Vamos a ver si lee los datos de verdad o los está leyendo en el infinito. Código 1. Pepito. Título. Amor. El año. El número de canciones. Muy bien. Primera parte. ¿Está enterado a lo que es una estructura? ¿Para qué sirve? Para agrupar los datos de distinto tipo en un nombre. ¿Cómo se accede a ello? Poniendo el nombre de la variable. Y el nombre del campo. Yo le llamo campo porque yo vengo de la base de datos. Entonces para mí. Todo lo que hay dentro de una estructura es un campo. Yo veo todo como tabla y digo. Esto es campo este. ¿Qué más? ¿Cómo se leen? Pasando la variable por referencia. Entonces voy leyendo los datos. Y el dato que voy metiendo. El dato que voy metiendo en la variable. Como por referencia cambia. Y luego para imprimirlo. Hace dos los datos con el operator punto. Nombre variable punto el campo. Y me lo saca. ¿Vale? Primera parte. Primera parte. Primera parte.